Carabina 30-30 Aires a las pilas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Donde te hayas argumedo Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a pelear Aires a las pilas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me mata alguna bala Ve a llorarme al campo santo Con mi 30-30 me voy a pelear Aires a las pilas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Aires a las pilas de la rebelión Domingo 20 de junio del año 75 Avioneta de recursos que salió de Chilpancingo Hacia el puerto de Acapulco Trágico fue su destino Fue una lluviosa mañana cuando a su fin llegaría En la sierra se perdieron por el mal tiempo que había Contra un cerro se estrellaron Y nadie salió con vida Ojo, Tito, Isla, Huizapa, Cuaco, Yulillo y su gente Acudieron al lugar donde pasó ese accidente El lugar fue los amantes De la sierra guerrerense Eran cuatro las personas que viajaban en la nave Con ellos un gran piloto de nombre Javier Guerrero En breve voy a contarle ¿Quién fue aquel hombre sincero? En Telo, Luapan, Nació, Hijo de Buena Familia En Arcelia se casó Donde ahí fue su esposa querida En Ciudad Altamirano Vivió parte de su vida Ya con esta me despido Voy a dar fin a la historia De estos besos que se hicieron En honor a la memoria De los que ahí fallecieron Que tengan paz en la gloria De los que ahí fallecieron En la sierra de Guerrero La camioneta cargando Salió José con Fernando Llevaban el contrabando Su destino es Justo en Texas Todo ya estaba tratado La camioneta llevaba Cien kilos de marihuana En envolturas muy finas En un clavo la ocultaban Habían firmado un convenio Que seguro la entregaban Traemos carro del año José le dice a Fernando Máquina grande arreglada Cargurador adaptado Te juro que esta carguita La pasamos sin cuidado A una alta velocidad Fernando iba manejando Los rayos de una patrulla De repente le iba andando La metalleta a coser Y zarales a matar A los poquitos segundos Una explosión se formó Al impacto de las balas Aquella patrulla ardió Misteriosa troca blanca Con la droga se escapó Guerrero espero esos hombres Valientes nunca volvieron Justo en tu cuisca testigo Los contrató un gatillero Para que fueran guaruras De un grande marihuanero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido Les traigo lo más reciente De la sierra de Guerrero Donde es cuna de valientes La historia de un gallo fino Que anduvo suelto en la sierra Yo creo que ya de nación Traía la navaja puesta Alianza Arabia Alianza Arabia Su nombre De este gallito jugado Por donde quiera que andaba Las huellas se había dejado En la sierra del oro Con la judicial peleó Y a los poquitos segundos La judicial le corrió Traía una nueve de quince Siempre andaba decidido También cargaba a topar bien Para su cuerno de chico En el capire vivía Donde siempre fue sincero En Betlacala y Quimota Y en Coronía Guerrero La judicia lo Buscaban Para llevarlo a prisión A su casa no llegaban Porque les faltó el valor En el año del noventa Cuando a Adrián lo mataron Era valiente y alegre Y también enamorado Adrián andaba tomando En el rancho el aguacate Lo mataron Lo mataron sus rivales Porque se le acabó El parque Por donde quiera que andaba Su valencia demostró La nueve no le hizo fuego Luego enrecada quedó Linda Sierra de Guerrero Linda Sierra de Guerrero Aquí termina la historia Disculpen si hay a ofrendido El deputro es el destino En el panteón del olvido En el panteón del olvido Que día tan señalado Mataron tres de Guerrero Los rinches del otro lado Salieron tres de Guerrero Con tequila y anizados Con tequila y anizados El rumbo que ellos llevaban Era San Diego aumentado Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Es bueno invitar a Leandro Porque somos dos nomás Le llaman y anizados 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 acompañó, y en las lomas de Miranda, fue el primero quien murió. Le tiraron tres descargas, lo deben de haber sabido, cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido. Le preguntaron su nombre, también por su dirección, me llamo Silvano Gracia, soy de China, Nuevo León. Silvano con tres balazos, todavía seguía hablando, va a tener rinches cobardes, ya no me estén preguntando. El capitán de los rinches, a Silvano se acercó, y en unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió. Ya con esta me despido, en mi caballo lucero, mataron tres gallos finos, y un pueblito de guerrero. En un cañón de la sierra, hay un rancho en el olvido, se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos, no malas mujeres quedan, ellos murieron a tiros. De lado norte los Pérez, de lado sur los García, por culpa de las mujeres, que unos y otros pretendían, poco a poco se acabaron, aquellas dos dinastías. Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio. Pero ahora andan enlutadas, que es el triste testimonio, que por esos andurriales, anduvo suelto el demonio. Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado. Y la hierba mala crece, ha muerto todo el ganado, el río según parece, también ya se está secando. No más las mujeres quedan, el odio las va matando. Y en el rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto, de sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo. Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio. Pero ahora andan enlutadas, y es el triste testimonio, que por esos andurriales, anduvo suelto el demonio. Quiero que presten su atención mis camaradas, por un momento voy a darles a saber. La triste historia que pasó en el mes de agosto, yo con tristeza y con dolor les contaré. Era un día jueves, un treinta como a las tres, cuando la muerte se acercaba de un amigo. Donde se hallaba tomando Claudio Baena, en Atoya con un hombre desconocido. Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo, porque le dijo que no lo fuera a dejar. Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago, esto lo hacían para no darle a malicia. Ya de salida paso a casa de Juan Gómez, con mucho gusto consiguiendo la guitarra. Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, primero come y ya está lista la guitarra. Claudio se mete y aquel se quedó en la puerta, diciendo amigos traigo ganas de cantar. Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda, pero no pudo porque no sabía cantar. Toda la gente que se hallaba en esa casa, todos le hablaban rogando que no se fuera. Claudio ya es tarde y mira está cayendo el agua, hay que cuidarse no crees que están en su tierra. Tomó el camino de la sierra pa' su casa, porque él vivía en ese barrio de rincón. El pobrecito ya no llegó a su dichosa, lo asesinó este hombre infame sin razón. Luego que vieron que Claudio no parecía, José Baena vino a buscarlo a tollear. No lo encontró en ninguna casa conocida, solo razones le decían lo vi pasar. Paso ese jueves, viernes, sábado y domingo, y el que Raimundo y José no podían saber. Hasta un día lunes, como a la una de la tarde, subió Raimundo que lo fuera a conocer. Se fue Raimundo donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy desforme. Dijo Raimundo al conocer lo que él era, yo se perdone a hijado Claudio Baena. Recibió en parte el municipio de Atoyá, fue el comandante y otros cuatro federales. Ellos dijeron que ahí fuera sepultado, que era imposible que al campo santo llegare. Fue la calandria de las alitas azules, vete a Morelos pero regresa prontito. Va si les dices a los padres de Baena, que ese hijo se haya sepultado al pie de un chico. Fue la calandria de las alitas azules, vete a Morelos. Fue la calandria de las alitas azules, vete a Morelos. Voy a cantar un corrido, señores tengan presente. Les voy a dar a saber, la muerte de dos penientes. Les voy a dar a saber, la muerte de dos penientes. Estos penientes eran hombres, hombres de mucho valor. Se mataban con cualquiera, sin tentarse el corazón. Pero ese nueve de mayo, su suerte los traicionó. Pedro y Prageris venían, venían de ver a un amigo. Delante de Palomar, ahí fue lo sucedido. Delante de Palomar, ahí fue lo sucedido. Delante de Palomar, ahí fue lo sucedido. A esperar el autobús, que los habría de llevar. A esperar el autobús, que los habría de llevar. Se paró la camioneta, donde venían los penientes. Dijeron que se subieran, para poder darles muerte. Dijeron que se subieran, para poder darles muerte. Le escribieron las pistolas, y ellos se hicieron para atrás. Le dijo a Pedro a Prageris, aquí nos van a matar. Saca tu pistola, hermano, hoy tenemos que pelear. Mataron a los penientes, porque así estaba de leer. Se metieron entre el monte, para poderse esconder. La fecha nueve de mayo, todos lo recordarán. Se murieron los penientes, por no saberse tantear. Se murieron los penientes, en el pueblo de Palomar. Los penientes, en el pueblo de Palomar. Carretera Nacional De la costa Michoacán Quiero a todos recordar De aquella muerte con saña Los que mataron a Chuy Son gente de mala entraña Diciembre noventa y cuatro Martes veintiuno corría Droga llevaba en su carro Pero ya estaba en la mira Dice que lo agarró muerto Allá por la manzanilla Que sus carnitas señores Hombre bragado y nacido En Lázaro, Michoacán De todos muy conocidos Quiso su suerte cambiar Y equivocó su camino Dicen que el que lo bajó Fue el que viajaba con él Pero muerto lo llevó A donde estaba el reten Su amigo lo traicionó Con la gente de la ley La cartera era de la buena Pero nadie lo sabía Hoy dicen las malas lenguas Dos amigos que tenía Uno anda con troca nueva Y el otro de policía Jesús de Arnica señores Hombre bragado y nacido De Lázaro, Michoacán De todos muy conocidos Hizo su suerte cambiar Y equivocó su camino Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan La lluvia moja La lluvia moja la tierra Que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo A mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Compa Ya por la noche No duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Y al otro lado le envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla